hola queridos hortelanos seguidores de huertos en casa hoy vamos a enseñar una técnica muy muy fácil para obtener un árbol de cereza a partir de semillas este y es muy fácil si ustedes siguen al pie de la letra todas las indicaciones que les voy a dar seguro seguro ustedes van a obtener su árbol de cereza recuerden que el árbol de cereza también aquí en algunas regiones de méxico se llama árbol de capulín es un árbol que da los frutos ustedes ya los conocen unos frutos muy bonitos muy sabrosos y que este se utilizan en mucha 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 este alimentos principalmente repostería bueno miren la técnica va a ser muy sencilla tenemos que tener unos unas bolitas o lo que es la semillita de la cereza o del capulín y estas semillitas vamos a sembrar las en un contenedor de este tipo pero este transparente principalmente si es un contenedor que tiene turba adentro y esta turba ya está humedecida lo único que tenemos que hacer fíjense vamos a acomodar nosotros las semillas unas semillitas se las vamos a acomodar más o menos hay que este acomodarlas unos dos tres centímetros de separadas para que cuando nazca la raíz entonces tengan oportunidad de expandirse una vez que ya pusimos las semillitas aquí miren algunas se me movieron pues es bien fácil vamos a aventarle un poquito de turba arriba pero poquito nada más si acaso unos medio centímetro más o menos le vamos a poner la turba ya humedecida y luego lo vamos a tapar es muy importante fíjense aquí está el secreto de cómo germinar los árboles de capulín o el árbol de cereza este es el secreto principal que ustedes deben de seguir al pie de la letra este contenedor ya tapado lo van a meter en su refrigerador en la parte de a mero abajo donde meten las frutas las hortalizas ahí lo van a poner y lo van a dejar ahí aproximadamente de cuatro a cinco meses tienen que estarlo revisando aproximadamente vamos a decir cada mes cada mes hay que estarlo revisando para ver si ya está germinando recuerden que necesita necesita para reventar la semilla y empezar a crecer el árbol necesita frío mucho frío aproximadamente entre dos grados y cuatro grados durante varios meses esto quiere decir que más o menos va a estar germinando por ahí en el mes de mayo en el mes de junio van a estar germinando los arbolitos una vez que germinen ustedes se dan se van a dar cuenta que el arbolito va a tener aproximadamente unos 30 unos tres centímetros tres centímetros una vez que germine y van a estar así un poquito amarillentos eso es normal porque no han recibido la luz del sol ustedes lo que van a hacer una vez que ya hayan germinado van a sacar el arbolito cuidando de no dañar la raíz y luego lo van a trasplantar en un contenedor chiquito como este miren y aquí ya tengo los arbolitos de cereza lo van a trasplantar y lo van a dejar lo van a dejar en sombra pero con mucha luz durante varios meses más aproximadamente unos tres o cuatro meses más yo aquí estos arbolitos los acabo de trasplantar en el mes de más o menos fue en noviembre a principios de noviembre habían ya germinado y los trasplanté a estos vasitos y es lo que han crecido ya estos arbolitos muy bonitos y los tengo aquí en la sombra los tengo en la sombra porque necesitan fortalecerse antes de recibir la luz directa del sol eso es importante que lo tengan en cuenta en la semilla germina en frío por lo tanto se va a tardar unos tres o cuatro meses en germinar la semilla en su refrigerador dentro de su refrigerador cuando haya germinado ustedes van a retirar ese pequeño arbolito de unos dos o tres centímetros y lo van a trasplantar en tierra ya normal en un contenedorcito de estos y ustedes lo van a tener dentro de su casa unos tres o cuatro meses más estos arbolitos como ya los veo ya están a punto de sacarlos hay que sacarlos ya porque tienen que empezar a recibir la luz del sol para empezar a crecer entonces eso es todo lo que les quería decir y muchachos recuerden que estamos ya en la semana en la semana de huertos urbanos con nuestros amigos de cero web entonces vamos a poner un poquito más de tutoriales para que ustedes vayan entrando en el mundo de la agricultura urbana espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima gracias ¡Gracias!